... Y bien queridos amigos, después de ese ardoroso encuentro que ganó en forma muy apretada el Magallanes 6 a 5 a los Higgins, de Rancagua viene el momento que todos estábamos esperando. ¿Quién de ustedes no ha oído hablar de Sebastián Rosenthal, de Neira, de Salas, de Galás, de Osorio? Ahí están precisamente dando por los parlantes los nombres de los héroes de Colombia. Ese gran equipo de Chile, Sub-17 que en tierras cafeteras plantó bandera y puso en alto el nombre futbolístico de este país. Lo que están viviendo estos chicos aquí en Santiago de Chile es la apoteosis. Un verdadero cuento de hadas. En todas partes los llaman, en todas partes los ovacionan, todo el mundo quiere rendirles el homenaje de gratitud por lo que hicieron en Colombia y darles el aliento, el calor para lo que pueden hacer más tarde aproximadamente por allá por el mes de agosto en tierras niponas. Y este hombre que está saludando al público, Leonardo Vélez, exjugador, un hombre humilde, un hombre consagrado, paternal. Él es el artífice también de la victoria de Chile, el subcampeonato. Véanlo ahí emocionado a Leonardo. El público aquí en el Monumental, vitoreando a estos cracks en ciernes que serán las grandes figuras del mañana. Los Bambanza Morano, los Jaime Pizarros del futuro de Chile. Yo creo que con esto, como decía el poeta, podemos decir que hay luz en la poterna y guardián en la heredad porque está garantizado el futuro. Vamos abajo donde está el punto central, la gran ceremonia de hoy. Y damos paso a Mauricio Israel para que él nos detalle lo que está ocurriendo. Adelante Mauricio. Arturo, primero vamos con Arturo. En estos momentos se acerca el presidente de Colo Colo, don Eduardo Meniquiti Fuentes, quien va a hacer uso de la palabra. Eduardo Meniquiti junto a Jaime Pizarro, se encuentra Mirko Yossic, todas las autoridades presentes de Colo Colo y las autoridades del fútbol y del deporte en general. En estos momentos, el presidente de Colo Colo, nosotros nos escuchamos, al presidente del fútbol deportivo de Colo Colo, don Eduardo Meniquiti Fuentes. Escuchémoslo de un momento a otro a tres amigos de la red. ¡Gracias! 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 Buenas noches. El club social y deportivo Colo Colo rinde un sincero homenaje al excelente desempeño de la selección chilena Sub-17 en el campeonato sudamericano en el campeonato sudamericano realizado en Colombia, resultando vicecampeón sudamericano y ganándose el merecido derecho a formar parte del campeonato mundial juvenil a realizarse próximamente en Japón. Hoy se encuentran aquí autoridades y dirigentes deportivos para apoyar y testimoniar de esa forma el excelente triunfo del fútbol juvenil, triunfo de los clubes con trabajo planificado, triunfo de la juventud chilena. Sigan por la misma senda, entregando triunfos al país. Muchas gracias. A continuación, el señor Eduardo Menichetti procederá a hacerme entrega de las medallas con las cuales el club social y deportivo Colo Colo rinde homenaje a los vicecampeones sudamericanos. Acompañan al presidente de Colo Colo los señores Iván Navarro, director general de deportes y recreación. El señor Darío Calderón, vicepresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. El señor Pablo Hoffman, director de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Don Raúl Ahumada, primer vicepresidente de Colo Colo. Don José García, segundo vicepresidente de Colo Colo. Don Jaime Pizarro, capitán del equipo de honor. Y el señor Mirko Josic, entrenador del primer equipo de Colo Colo. Junínart, directorهم presarios compartmentalizantes. Contra laделa realización primero y por eventos específicos, Bueno, bien, un momento realmente emotivo Como este momento han vivido estos chicos en las últimas semanas Un verdadero cuento de hadas Todo el mundo quiere tocarlos, todo el mundo quiere homenajearlos Y esto está bien Un triunfo de la juventud chilena, esto desde luego Y también un triunfo del fútbol chileno Está recogiendo frutos largamente sembrados Sobre todo por el trabajo de los clubes El Colo-Colo, la Universidad Católica Aquí tenemos precisamente un hombre de la Universidad Católica Que es Rosenthal Un hombre que deslumbró, yo que estaba en Colombia en ese momento Aquí también el arquero Salas Que tuvo momentos realmente grandes, dígame Y el jugador Rosenthal pese a ser jugador de la Universidad Católica Fue muy emocionado por la hinchada de Colo-Colo Perdón, ¿qué dice? El jugador Rosenthal pese a ser un jugador de la Universidad Católica Fue ovacionado por todo el hincha de Colo-Colo Cosa que por supuesto en la Alteza, la hincha Alba No, es que ahora en este momento se borran las banderías Las camisetas no juegan ningún papel a no ser la camiseta chilena Vean ese abrazo a Leonardo Vélez Que debe ser el más orgulloso de todos Yo fui testigo de qué manera paternal se dirigía a sus muchachos en todo momento Cuando hubo que regañar, cuando hubo que alzar un poquito la voz Lo hizo como un padre airado Y cuando había que dar un consuelo o un elogio Lo hizo sin regatear Decía yo que Rosenthal fue elegido por la crítica Como uno de los jugadores más completos del campeonato No en último término por esa gran labor angustiosa y brillante labor Cuando se colocó bajo los tres palos al ser expulsado el portero titular Salas Y frente a Argentina aguantó un chaparrón al final Cuando el equipo trasandino apretó bastante Presionó, puso el pie en el acelerador Y Rosenthal reaccionó como los buenos E hizo una gran brillante labor Sigamos abajo con lo que está ocurriendo en el terreno de juego De este modo, los señores Mauricio Israel Conductor del programa de futsal Y el señor Rodrigo Gana, gerente comercial Harán entrega de una bandeja recordatoria a este plantel y cuerpo técnico En representación de la selección nacional sub-17 Recibe este galardón el goleador El señor Manuel Neira También Giotto ha querido estar presente en este homenaje a nuestra selección Como una manera de testimoniar su reconocimiento y apoyo A estos juveniles deportistas Que también se desempeñan a nivel internacional Para ellos se encuentra el señor Fernando Medina Gerente comercial de Supertienda ABC Quien hará entrega de un obsequio A cada uno de los integrantes de nuestra selección Hovlanda Quien hará entrega de unalu Quien hará entrega de unalu Harán entrega de un corazón Ahora se les va a hacer entrega a los muchachos De una videograbadora Un videocassette recorder Para cada uno Ahí están otra vez saludando al público Dejándose ovacionar Por esta multitud Que está extasiada Por estos muchachos tan jóvenes Tan brillantes Y de tan buen comportamiento Creo que lo dije al principio No solamente en el terreno de juego Sino también fuera de la cancha Fue un equipo disciplinado Bien educado Que en todo momento estuvo Generoso y abierto con la prensa Colombiana e internacional Que en todo momento estuvo dando muestras de muy buena educación Ahí están entregándole a los muchachos este regalo Entre los tantos que han recibido en esta semana Que ha transcurrido desde su brillante actuación Una semana que ellos no olvidarán tan fácilmente Que seguramente será el mejor estímulo Vamos ahora si con Mauricio Mauricio, el que ha estado más tío que nunca Porque ha estado muy afectuoso con sus sobrinos regalones Don Mauricio Muy bien, muchas gracias Andrés Estamos acá en el sector de la cancha Hemos hecho entrega a los jugadores de los diferentes estímulos Y estamos junto con Don Fernando Molina De Supertiendas ABC Y con el presidente de Colo Colo Eduardo Menichetti Vamos a conversar en primer término con Don Fernando Molina Don Fernando, cuando nosotros... Medina Don Fernando, cuando nosotros recibimos el llamado de ustedes Nos llamó mucho la atención De que ustedes quisieran estar presente en este homenaje a la Sub-17 Y se los queremos agradecer Muy bien, para nosotros como Kioto Tecnología a su alcance Ha sido un grato placer rendir un homenaje a esta juventud A estos jóvenes deportistas que son un ejemplo para otros jóvenes Y esperamos incluso que los éxitos que nos dieron Se extiendan a la actuación en Japón Y es posible que una de las sedes de este campeonato mundial sea Kioto Así que, con mayor razón Nos sentimos muy complacidos de poder haber podido participar en este homenaje Muchas gracias por esta iniciativa Muchas gracias a ustedes Muy gentil Eduardo, bueno, hemos tenido la oportunidad de disfrutar de esta hermosa ceremonia Cuesta de repente hablar con el bullicio de la garra blanca Pero así es el fútbol Y fíjense que esto tiene más sabor con esta gente aquí Sí, es un ambiente propio de una actividad deportiva Donde hay un gran calor humano Donde el público crea un sabor muy especial Pero creo que lo importante ha sido el homenaje que Colo Colo Conjunto con Canal 4 Ha rendido a estos jóvenes que son un ejemplo para la Comisión Chilena Y esperamos seguir con el trabajo formativo Creo que en esto hay que tener mucho cuidado En no apurar una participación en los primeros equipos De estos niños que aún son bastante jóvenes Para asegurar que estén en plenitud de condiciones triunfando Una de las cosas que hemos destacado es que el trabajo de algunos clubes Específicamente que son en definitiva los que más aportan a esta selección De hecho Colo Colo es prácticamente la base de este equipo Sí, Colo Colo tiene 8 seleccionados Universidad Católica 6 Después 2 aquí y una Universidad de Chile Y eso ratifica que un trabajo planificado a nivel de clubes Siempre tiene buenos frutos Yo creo que Colo Colo no solamente está trabajando en la Sub-17 También tiene un igual número seleccionado en la Sub-20 Y también en la Sub-15 Así que creo que Colo Colo y el fútbol chino Tienen un gran futuro en la juventud Y yo creo que va a estar Que no solamente va a estar en el Mundial de Tokio En el Mundial de Japón Sino que además va a estar en muchos otros mundiales Bueno, muchas gracias Eduardo, nos vemos Como no, muy amable Gracias, el presidente de Colo Colo, Eduardo Benitegti Cuando nosotros hacemos un alto Para estar luego en el partido entre Colo Colo y Unión Española Ya volvemos, esperen Hola Hola Este es el presidente de descubrimiento de un grupo de venariantes ¡Ahora! ¡Ahora! Cerveza Cristal Única Un cuarto gratis de Sabori Para que nadie se quede con ganas Y, ¿hasta cuándo lo deja la micro? Que no lo empujen Que no lo empujen Que no lo pisen Que no lo estrujen Que no lo bajen Comprese un auto Mañana mismo Entre en confianza Venga a Corfinsa Créditos Sin aval Sin aval Pagaderos Hasta en dos años En pesos Y con la cuota más baja del mercado Pero cuidado Queremos que usted viva Ponga atención Entre en confianza Venga a Corfinsa División Créditos de Consumo del Banco Sudamericano Llame al 671-4505 ¿Cómo se llama? Chitlins ¿Qué nombre tan gracioso que son? Ojos de cerdo fritos Comienza este fin de semana De la manera más entretenida Con el amor no tiene color Debes tener cuidado, Rip Acabo de cerrar el piso Luego disfrute con las anécdotas De un increíble grupo de personajes En La Mansión de la Plata Ya lo saben Este viernes desde las 10 de la noche La entretención está junto al amor no tiene color Y La Mansión de la Plata Extra 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 La encuesta realizada por el Servicio Nacional del Consumidor Informa que Neumatex Obtuvo lugar de privilegio En los precios de neumáticos Firestone Nuestros periodistas constataron que Neumatex Además incluye gratis En la venta de todos sus productos Firestone La póliza de seguro contra todo riesgo Sistema exclusivo de Neumatex Este necesario servicio nació como solución A la alta tasa de siniestros en neumáticos y baterías Y que no son fallas de fabricación En otro ámbito de la noticia Los tiempos modernos exigen maximizar la atención del consumidor Consciente de esta necesidad Neumatex creó NeumaMovil Una llamada telefónica Y tendrá Donde usted precise Un completo y sofisticado taller de recambio de neumáticos Y baterías Firestone Gran cantidad de público ha llegado al Teatro Monumental Hemos vivido una jornada de emoción Con este homenaje a la Sub-17 Y aparecen las forristas de Colo-Colo Que según nos han contado Hoy han ensayado una coreografía También los equipos de Colo-Colo y unión del campo de juego Conocemos las alineaciones Para este espectacular partido de fondo Andrés Muchas gracias tío Mauricio El equipo de Colo-Colo Presenta a Alex Whitley En el arco es también el capitán Héctor Lizama Número 4 Los dos argentinos Gabriel Ballarín Firulete Con el número 11 Y Chacarita Romero Gustavo Chacarita Romero Con el 5 Finalmente Claudio Molina Es el 3 El entrenador Vicente de Luis El equipo Unión Española Con Víctor Hernández En el pórtico Héctor Concha Con el 3 Galdame Es número 8 Juan González El capitán Con el 9 Ricardo Santibáñez Es el número 10 Y el director técnico Miguel Ángel Neira Bueno y la mascota de Colo-Colo Es un pequeñito Que salió al campo de juego Llorando Lo más probable es que haya visto Arturo Mansur Por eso se puso a llorar Miren la guagua Ahí está Sí, sí No es para menos Con el ruido infernal Que hace acá El niño Asoma Deja asomar unas lágrimas Está un poquitico Retrechero Como se dice El equipo De Colo-Colo El mimado de la afición Está acá Haciendo un poquito De calistenia Sus jugadores Poniendo a trabajar Los músculos Las corristas detrás Todo está preparado Para un espectáculo Soberbio El abre bocas No fue malo No fue mala cosa 6 a 5 Un partido Disputado Arturosamente Y ya vamos a tener Inmediatamente En pocos instantes El partido de fondo Bueno Ha sido emocionante Ahí vemos A la cantidad De gente Que ha llegado Acá Al teatro Hay un saludo Para Renca De De Cumpepa Y del Galas Tenemos otro saludo Para los guerreros De la granja Un saludo Para un amigo Del laboratorio Chile Al Sandro Al Sergio A Nelson Lara Saludando con mucha cariño A la señora Ana Rivera Bueno Miles y miles De saludos Un saludo Para Pavel Que ve al futsal Dice aquí Salomenta Luis Un saludo Para las semilleras Las semillas de victoria De parte De Del Morbid Un saludo Para Juan Carlos Y que algún día Se cambie al Colo Colo De parte del guerrero Coto Saludos por Doquer En esta jornada Andrés Bien Todos preparados Están los Dos capitanes En el centro del terreno Juan González El nueve Capitán Del equipo Unión Española El árbitro No Sí Víctor Ojeda Víctor Saladino Ojeda Víctor Saladino Ojeda Auxiliado Por Juan Riquelme Y Alejandro Alejandro Musa Musa Sí Es el El cronometrista Ahí en pantalla El señor Víctor Ojeda Árbitro FIFA Todo preparado Cordiales amigos Va a sacar Colo Colo Claudio Molina El número tres A su lado El argentino Mirulete Valladín Ballarín Ya se cobró Y va a buscar El argentino Romero No llegó La pelota va Fuera Por la lateral Víctor Hernández Saca sobre Héctor Concha Concha para Hernández Ahí la recibe El número nueve González El capitán Se estaba colando El número once Ballarín Y por primera vez Se pone a prueba Hernández Víctor Hernández Por primera vez Por la prueba Alex Huitley Romero Ballarín Combina muy bien Los dos argentinos Por la banda derecha Saca el lateral Lo hace Ballarín Hacia atrás Sobre Molina Va cortando Hernández Tiene cerca Santibáñez Santibáñez Que dispara La pelota se va afuera Por la lateral El propio Santibáñez Va a cobrar Un minuto de juego Partido trascendental Para la Unión Española De perder La Unión Española Pierde toda opción Al campeonato Al título En este torneo De futsal El primer torneo oficial De futsal En nuestro país Colo Colo Necesita también El triunfo Para afianzar Su posibilidad De ser el campeón Se ha detenido El tiempo Ahí vemos en pantalla Miguel Ángel Neira El director técnico De Unión Española ¿Cuánto se ha parado El partido Para secar la cancha Nuevamente Andrés? Sí Obraba González Al centro No hubo rematador Andrés Y dígame Don Arturo En Colo Colo Romero y Ballarín Son los goleadores Máximo con 10 tantos Mientras en Unión Española El goleador Que hace mucho tiempo Que no juega José Luis Sánchez Con 6 goles Bien gracias Ahí por poco El número 3 El jugador Molina Estuvo a punto De anotar El primer gol del partido Ballarín Balacho Lejano Fuera Sánchez Se integró Al primer equipo De Unión Española No está jugando Y otro que jugó Algunos partidos Y lo hizo bastante bien Fue José Luis Sierra De quien se dice Andrés Estaría ya listo Para partir a España A jugar al Louroñez Exacto Dígame Don Arturo Si ustedes hablaban de José Luis Sierra Fíjese que es el segundo goleador Con 5 tantos Y José Luis Sánchez Con 6 Ambos no están En Unión Española Quitly Saca sobre el número 4 Lizama El Samurái Lizama Hacia atrás Pelota sobre Romero La deja para Lizama Gol Lizama Entró como un punzón Por la izquierda Y rompió el hielo En un disparo Una pelota que le puso Que le puso Romero Míralo ahí De taconazo Romero se la puso de taco Y Lizama solamente Tuca puntillar Lindo gol para Colo Colo Buena habilitación Del chico Gustavo Romero El argentino de Colo Colo Y entonces así El cuadro de Colo Colo Por intermedio de Lizama Se pone 1-0 arriba Cuarto de Lizama Ahí estaba atacando Por la derecha Claudio Molina Bien Cortaron esa pelota Pero a costa De un tiro de esquina Que va a ser efectivo El propio Claudio Molina Romero que dispara Por bajo En la pelota Y va peinando el maizal 1-0 Héctor Concha Pelotazo arriba Sobre Santi Bañez Balón repelido Saque lateral El número 8 Cebollita Galdame Cuatro minutos De este primer tiempo Se van a cumplir Dentro de muy pocos segundos Gana Colo Colo 1-0 a unión Y el número 10 Santi Bañez Es el autor de la anotación Vamos a verla en la cámara lenta Cobró Galdame Cebollita Desde la izquierda Vino a la pelota El Diego González Ahí de taco Trató de meterle al arco La pelota en el poste Y fue en definitiva Santi Bañez El que anotó el empate Para un partido Que promete Andrés Y como se promete Primero de Santi Bañez 1-1 Ahí tenemos el número 8 Cebollita Galdame El entrenador Miguel Ángel Neira No la tiene todas consigo el hombre 1-1 El número 10 Autor de la anotación Santi Bañez Juega sobre González El capitán González hace una falta Caballerosamente Ayuda a levantarse El argentino Balarín Giga Es el Diablo González El Diablo González Andrés El Diablo González Conocido en nuestro medio Jugó en Unión Española Jugó en Cobreloa Jugó en Everton De Viña del Mar Es el Diablo González Ahora va a colar Gustavo Romero Chacarita Romero Y su compatriota El número 11 Firulete La reventó De taponazo Fíjese que cuando subía Después del homenaje Al Sur 17 Me encontré con Juan González Y me dijo Oye dile al señor Manzur Que por favor no diga más Que soy viejo Lo hemos dicho nosotros Le hemos dicho que es veterano No que es viejo Que es el más veterano del equipo Pero hay que decirlo Lo mismo acá Usted es veterano Usted es un veterano Es un veterano Del fútbol El más veterano en el equipo Pero no es viejo A los 31 años No se es viejo Ah tiene 31 años Nada más Nada más Va a cobrar Galdámez Cebollita Galdámez El jugador que está señalando Y enviando más atrás Al número 3 Que estaba muy cerca Molina De nada le sirvió Envió una pelota Larguísima Fuera Y el equipo de Colo-Colo La peinó Romero Venía Como una exhalación Lizama Atropellando por el andarivel De la derecha Pero no llegó a tiempo 6 minutos Se mantiene el 1-1 En el marcador Concha Menuda adelantada No llegó El Diablo González Galdámez Que se robó una pelota La trataba de elevar Encima del arquero El árbitro Señor Ojeda Indica que hay que cobrar Comenzó a comerse las uñas El técnico Vicente Luis Que además se cortó el pelo Sí señor Ahí está Concha Maniobrando bien Pone la plantilla Lizama La saca por la lateral Cobra el propio número 3 Concha Enviaba arriba Sobre el número 10 Sobre Santi Báñez Autor del gol De la Unión Española 1-1 con el marcador Se va Romero Ah Le faltó un poquito Para levantarla Nada más Otra vez Romero cortando Balarín se la devuelve Romero que se cuela Y tiro de esquina Estamos en los 6 minutos 7 ya de este primer tiempo Se mantienen 1-1 Entre Colo Colo Y Unión Española Es el golazo del verano Hemos estado con ustedes De enero Y gol Se la sirvió Romero al número 3 Que solamente tuvo que empujar La Claudio Molina El Samurái Molina Eleva la cuenta 2-1 A favor del Colo Colo Sobre Unión Española Rompió Este empate Que ya duraba 5 minutos Por lo menos Santi Báñez No llegó el diablo A conectar el frentazo Quinto de Molina 2-1 Saca el arquero Whitley Busca Romero Hay incluso Un combate de Vox Allá en la tribuna Claro Son dos facciones De la misma barra De Colo Colo Que se están Dando algunos golpes Aquí En el interior del teatro Volvamos al fútbol Sí, volvamos al fútbol Molina Volvió a disparar De cañonazo Romero Andrés Sí, claro Arturo De todas formas Todo solucionado Todo está claro Aquí viene un balón Que debe ser por una red Una valla enorme Hubiese llegado acá A nuestra mesa de transmisión Concha Pelota sobre el diablo El diablo El diablo forcejea Con Lizama Balón fuera Esa es la barra blanca ¿No? La garra blanca Sí Sacó el arquero Hernández El diablo No pudo En la boca del gol Estuvo el arquero Salió Whitley bien Con las manos Extendidas Y tapó bien Se cobró ya No puede Sujetar la pelota Él Sí Saca el arquero Hernández Cabezazo defensivo Finalmente Molina La eleva La baja Galdame Cebollita La baja con cariño Viene avanzando Se interpone el número cuatro Romero El tres Molina Se le acabó la cancha Saca el lateral Cebollita lo hace Santibáñez Nueve minutos se cumplen Se equivocó Cebollita Sin embargo dispara La pelota se va al córner El diablo González Por la izquierda Saca El árbitro dice que Romero estaba muy cerca Que hay que cobrar de nuevo Cobró Romero Santibáñez Pelota rebotada Molina Viene Balarín De atrás Va regresando Saca Santibáñez Ese fue Galdame El rebote Cae allá Donde un señor En uno de los palcos Bajos Estamos en los nueve minutos Treinta Ganó Colo-Colo Unión dos a uno Partido lento Andrés ¿Ah? Sí, sí De pronto están reservando fuerzas Partido que va a ser De trámite Intensísimo Galdame Este es Luis El entrenador argentino Del Colo-Colo Fletado directamente De Buenos Aires Se querido armar Un equipo grande El del Colo-Colo Y si Colo-Colo No obtiene este título Va a ser una gran frustración Exactamente Colo-Colo trajo Importó Especialmente Para lo que es Este torneo De De futsal A A dos argentinos A Balarín y a Romero Y también al técnico Vicente Elvis Colo-Colo tuvo un traspié Frente a Santiago Wonders Y quiere asegurar La obtención del título Mauricio Señor Sí, a propósito Vicente de Luis Cuidado Aquí va a haber gol No, no pudo Molina El Samurái Echado hacia la derecha Pero por lo menos Forzó un tiro de esquina Dice el árbitro Ustedes sí, Arturo Lo que le señalábamos Que Vicente de Luis Termina el campeonato Se va a Argentina Y reanuda Conversaciones Con la gente de Colo-Colo Si es posible Que se quede Anulado, anulado Anulado Siga nomás, Arturo Termina la idea Diciendo que Están en conversaciones Con la gente de Colo-Colo Con el presidente Minichetti Sobre la posibilidad Que siga en Colo-Colo El técnico argentino Vicente de Luis Correcto Y el próximo viernes A las 4 La revancha Del partido Entre los organizadores Y los periodistas Va a jugar Andrés Salcedo Así que los que quieran Venir al Teatro Monumental Están invitados A ver a Salcedo en acción Con pantalones cortos Zapatillas y medias Ahí tenemos al Diablo Se da media vuelta Dispara La pelota se va afuera Ya vieron ustedes El gol Anulado Así es demasiado fácil El expediente De colocar la pelota En el ángulo Y enviársela a Romero Que venía Y solamente tuvo que apuntillar Ahí está otra vez En la dupla El número 3 Ecuador Molina Y Romero Que se entienden Bastante bien Hacia atrás Cuarta el disparo De Lizama Se va afuera Lizama regresando Había un señor Que estaba encendiendo Un cigarrillo Y el pelotazo Le botó el cigarrillo El encendedor Hasta la peluca Bien hecho Hace muy bien Ahí tenemos a Galdames Galdames Esfauleado Se cobra rápidamente Concha Por la derecha Estaba el Diablo González No logra recibir Esa pelota Saque lateral 12 minutos Se mantiene el 2 a 1 A favor de Colo Colo Partido lento Colo Colo Asegurando este encuentro Frente a Unión Española Difícil Rival Quizás El más difícil Que le queda en el camino Al título Quedó destapado Valarín Logró disparar Pero Se había pitado previamente Un saque lateral Concha Corta el Colo Colo Ahí esfauleado En todo el círculo central El Samurai Y ojo que la jornada De jueves es espectacular Wonders es el puntero Cobreloa tiene 7 puntos Estos equipos van a estar jugando El próximo día jueves Ya les voy a contar con que El que cobra es Valarín Para Romero Otra vez Valarín Va saliendo del borbollón El número 3 El jugador Concha Pelota que se eleva Sale del campo El partido del jueves Entre Wonders Y Cobreloa también es clave para el título Wonders Igual que Colo Colo está con 8 puntos Cobreloa con 7 Cualquiera de los dos puede quedar fuera de carrera El próximo jueves A medida que se acaba el campeonato Andrés Las fechas son todas emocionales Sí, ya no hay Ya no puede haber partido malo En lo que queda De temporada Todos son importantes Para la clasificación final Ahí se va Santi Bañez La bota salvadora El número 3 de Molina Impidió la penetración El Diablo Pelota sobre Concha Andrés Concha que saca de nuevo Diga Arturo La próxima fecha Cuando pegue Colo Colo Cuidado Aquí va a haber gol Romero Y lo acompañaba Balarín Por el otro costado Venían atacando Los dos Otra vez Santi Bañez Usted decía Arturo Colo Colo termina jugando Con O'Higgins Y Unión Española Termina con Magallanes Y eso es el jueves 4 de Marzo Atención Colo Colo juega el jueves 4 de Marzo El disparo de Santi Bañez Pelota afuera A pesar de que la Óptica Pudiese decir lo contrario Se va a cobrar de nuevo Santi Bañez Allá en la esquina Chacho Moreno Piel Broncinea Sacó El número 11 Balarín Pirulete Otra vez Santi Bañez Romero en el contraataque Acompaña a Balarín Por la izquierda Ya se la cedió Su compañero El número 4 Lizama Sale el arquero Apoya Cebollita Por el lado izquierdo Cebollita Galdámez El saque lateral A favor del equipo De la Unión Española De Luis está preocupado Claro que está preocupado Porque el marcador Es estrecho Porque Colo Colo Ha goleado Todos los partidos Que ha ganado Porque con Walder También fue estrecho Y al final Perdió 6 a 5 Después de ir ganando Siempre apretadamente Entonces Este 2 a 1 Claro que lo tiene que inquietar Estamos en los 15 minutos Restan 7 Para que termine el primer tiempo También El otro estratega Miguel Ángel Neira Está trabajando En el puente de mando Con todo Lo que Miren ustedes El disparo intencionado De Lizama Salió a un costado Buena oportunidad Para Colo Colo Lindo lo que intentó Hacer Lizama Se salvó Unión Española El partido Por momentos Atraviesa por Lagunas Donde los equipos Se cuidan mucho Romero Romero La metió por ahí No cabía Ahí donde el cepillo No llega Llegó La bota De Romero Pero desviada Ligeramente la pelota Bueno los dos argentinos Realmente Sobre todo El número 5 Un pivot Una especie de llave De paso De todo el equipo De alguna manera Este chico Gustavo Romero Se ha ido transformando En lo que es el símbolo Del futsal De este torneo futsal Es el más querido Por la afición Hasta el momento Aquí se equivocó Se la dejó a Santibáñez Este para el Diablo Y el Diablo Que vemos en imagen No pudo concretar No le quedó ángulo Lizama Por el otro costado Ahora el número 3 Para Molina Pelota hacia el arquero Saca el arquero Muy ordenado Colo-Colo Tácticamente impecable Y ahí estaba Romero De nuevo Dentro del área El árbitro ha pitado Una falta Gravísima Pues yo creo que ahí El arquero salió Con los pies hacia adelante Trancó al jugador De Colo-Colo Y eso fue en definitiva Lo que marcó El señor Ojeda Lo que va a provocar Que los 5 hombres de unión Estén en la misma línea Ahí vimos La reiteración De lo que fue esa acción La oportunidad Para Colo-Colo A aumentar Y una nube De jugadores rojos Se coloca En la línea de gol Para evitar el tanto Con el número 4 Lizama Y para Romero Tampoco puede La pelota repelida Se perdió Una buena ocasión Colo-Colo Que sigue ganando De 2 a 1 Se cobró El Diablo Inicia el contraataque Cebollita Pelota por la izquierda Concha La perdió Palarín De atrás viene Galdames Lanzando ese cañonazo Lejano A las manos de Alex Whitley 2 a 1 Del marcador Buen jugadores De Galdames El 8 de unión española Cuando Cuando el equipo rojo De pronto Anuncia algunas posibilidades De buscar el empate Colo-Colo Se pude demasiado En retaguardia Y por eso es que el partido Se mantiene 2 a 1 Cuando estamos en los 17 minutos 30 Le escucho El portero Whitley Tiene que lucirse Tiene que mostrar Ya que en las tribunas Lo observa Firco Yose Correcto Ahí disparó Pirulete Valarín Pirulete Valarín Un cañonazo también Que le quemó las manos Al arquero El hábito había pintado Una Hay que cobrar de nuevo Parece que es lo que dice Hay que repetir el cobro Del tiro de final Claro porque la cazaba Lo tiene el arquero Y esta vez es el número 3 El samurái Molina Disparó Valarín Otra vez Valarín Pelota que se eleva El hábito había pintado Una falta A favor del equipo De la Unión Española Recordemos que Colo-Colo Está enfrentando Un equipo que tiene Un gran arquero Este chico Víctor Hernández Se ha transformado En gran figura También a lo largo De este campeonato La pelota viaja Ya de mano en mano En la tribuna Ya se lo entregan A Cebollita Galdámez Que lo va a colocar En la raya En la banda Y atrás 3 minutos 30 Eso es lo que resta Gracias don Arturo Cañonazo fuerte Del número 3 De Concha Santibáñez Concha se va a un lado Tenemos al autor Del disparo Saca el arquero Luisama Envía la pelota Sobre Cebollita A Galdámez Cebollita buscaba Al diablo Se interpuso Valarín Ahora va recibiendo Otra vez Cebollita Se ofrece Concha Cabezazo Del número 3 Del Samurai Molina La toma el arquero Concha Va saliendo ordenadamente De atrás Hay una mano Una mano Del jugador Número 4 De Colocolo Luisama La coloca Concha Va seguramente A disparar al arco Va regresando Todo el mundo Toma impulso Concha Uy Esa pelota Sacó astillas En el paral Le dio durísimo Un riflazo Desde atrás Desde el patio trasero Que buen remate De Concha Estuve muy cerquita Romero Valarín Tiene finulete Pelota rebotada Para el arquero Whitley Otra vez por la derecha Donde está Romero Y enviaba su compatriota Valarín Que no estaba en su sitio Le da toda la ventaja A Cebollita Galdámez Cebollita para Hernández Redoblan los tambores Su sonido Guerrero En la tribuna El Diablo González Estaba fuera de foco Va a sacar de banda Le da el apoyo Santibáñez Santibáñez Se enreda Le da toda la ventaja A Valarín A Valarín Lo pauleaban Dice el árbitro Han pedido time Han pedido minuto Ha pedido minuto La gente de Unión Española Sería interesante Escuchar al técnico Miguel Ángel Negra Del cuadro rojo De Santa Laura Si se juntan los jugadores Escuchamos lo que señala Miguel Ángel Negra La idea es marcarlos arriba Para eso Negro y Juan arriba Y el Tito con el Cobre Andino Se quedan atrás Pero tómenlos arriba Juan Toma tú a uno Negro Toma tú a otro Y cuando van en los corners Tienen que morir con ellos Vamos a meter Víctor Hernández Se le da complicado Colo-colo Sí, sí, sí Pero vamos a hacerle Todo lo posible El empeño Gracias Gracias Arturo El partido muy parejo Muy parejo Arturo ¿Alcanzamos a escuchar Al técnico Vicente Luis? Vamos a ver Arturo Escuchemos lo último Que señala Luis Escuchemos otra cosa Escuchemos otra cosita Eh Definamos Tuvimos tres o cuatro opciones Eh Definamos la comprensionalidad Vamos Está nervioso Está nervioso de Luis Eh El hombre no está contento Va ganando dos a uno Él sabe que es una ventaja Prendida con alfiler Y que el equipo de unión española Está encima Como gato boca arriba Cobra Balarín Se la colocaron A Balarín Él inició la jugada Y él la remató Gabriel Balarín En el tercer gol De Colo-Colo Definamos Definamos Dijo Vicente Luis Cómo definió Colo-Colo Ahí está la reiteración Este la puso Lizama Colo-Colo Tres a uno Sobre unión española Un décimo de Balarín Ahí está otra vez Balarín Que ha subido Mientras Romero Se ha opacado A medida que Transcurría el partido Su compatriota Balarín Como si estuvieran jugando Los dos argentinos Un sistema De testigos El uno toma el testigo Y el otro va a correr Y mientras el otro Sestea un poquito Desaparece un poquitico Le da todo el escenario A Balarín 20 segundos Romero Romero que dispara Saque lateral Ya se cobró Desde la derecha Del número tres Del Samurai Molina Sacando el arquero Saque lateral Bonito partido Tres a uno Pero todavía no hay nada Nada definido Bonito partido Cuando suena el pito Que indica Que el primer tiempo Ha terminado Colo-Colo Le gana Unión Por tres a uno Hacemos una pausa Y ya vuelve Una pausa A la derecha Hola Hola Ahí Este es el Consistente ...de descubrimiento de un grupo de venariantes... ¡Ahora! Cerveza Cristal. Única. Grande. Nuestra. Para que nada ni nadie te deje con ganas... ...Sabori hizo crecer sus helados de litro agregándoles un cuarto gratis. Promoción, un cuarto gratis de Sabori. Para que nadie se quede con ganas Venga a un paraíso tropical No se mueva o le voy a volar la cabeza ¿Siempre están cínicos, señor Sloder? Casi siempre Acompaña un detective que debe sacrificarse por conocer la verdad Creo que aquí tenemos un caso No, yo tengo un caso Somos socios Ahora ya está en el fuego ¡Suéltela! Muéstrame el termostazo ¿Sólo si me enseñas el tuyo? Este miércoles a las 10 de la noche Verané en la red y viva una intriga tropical El sol de Elqui jamás se oculta Su mágico sabor vive en cada botella de café El auténtico pisco del Valle de Elqui Extra, extra, extra La encuesta realizada por el Servicio Nacional del Consumidor Informa que Neumatex Obtuvo lugar de privilegio en los precios de neumáticos Firestone Nuestros periodistas constataron que Neumatex además incluye gratis en la venta de todos sus productos Firestone La póliza de seguro contra todo riesgo Sistema exclusivo de Neumatex Este necesario servicio nació como solución a la alta tasa de siniestros en neumáticos y baterías Y que no son fallas de fabricación En otro ámbito de la noticia Los tiempos modernos exigen maximizar la atención del consumidor Consciente de esta necesidad Neumatex creó NeumaMobile Una llamada telefónica Y tendrá donde usted precise Un completo y sofisticado taller de recambio de neumáticos y baterías Firestone Ahí está el público Vamos a comenzar el segundo tiempo Pero antes siguen los regalos para la Sub-17 Arturo No, por supuesto que no Mauricio No siguen los regalos Pero si conversamos con el interpénico de la selección Sub-17 Leonardo Vélez Leonardo, para qué hablamos de preguntar sobre el viaje, sobre la clasificación Cuéntenos cómo han pasado estos últimos días Desde que llegaron, la felicidad nos imaginamos que es grande, ¿no? Bueno, han sido unos días muy atareados Llenos de entusiasmo, de alegría, de homenajes De merecimiento, de reconocimiento Y bueno, esos días siempre van a ser felices, van a ser imborrables Perdón, pero el último regalo que recibió, ¿cuál fue? Bueno, recibimos, acabamos de recibir un regalo muy bonito a la empresa privada Que es algo que para mí es importante, para los muchachos también Que es un video, un video Kioto Y ahora hemos recibido esto también de un instituto, OPEC Un curso, unas becas para que ellos sepan hablar inglés En forma rápida Y ojalá en Japón sepan expresarse no solamente en español Sino también en el idioma que es universal como es el inglés Tienen vacaciones hasta el 9 de marzo, de ahí en adelante, ¿qué es lo que hacen? Exactamente, tenemos hasta el 9 de marzo vacaciones y de ahí ya recomenzamos el trabajo Hay que ya replanificarlo Para tomar con más seriedad todavía este campeonato mundial que se va a desarrollar en Japón ¿Van a trabajar todos los días, dos días a la semana? ¿Cómo va a ser el esquema que se va a utilizar? No, paulatinamente vamos a trabajar el mes de marzo, abril, dos veces a la semana Para luego intensificar las sesiones de entrenamiento prácticamente todos los días Arturo, pregúntale qué le pareció el homenaje a la red y Colo-Colo ¿Qué le ha parecido, nos pregunta Mauricio Rari, el homenaje que le ha hecho Colo-Colo y la red? Bueno, le agradezco Colo-Colo que haya esperado este momento Muy importante para nosotros En un ambiente muy grato, muy cálido Con la barra de Colo-Colo como siempre, con su entusiasmo desbordante Y creo que ha sido un homenaje, pero hermoso Y le agradezco a Eduardo Menichetti y su directiva A las autoridades que vinieron a darle este respaldo a la selección Sub-17 Suerte, le digo que le haya muy bien, ¿eh? Muy amable, hasta luego El técnico de la Sub-17, Leonardo Vélez Muchas gracias, parece una pregunta obvia Pero nos gustaría saber si ya Vélez va a firmar Porque su contrato finaliza ahora en junio, creo, ¿no? Bueno, la idea es que sí, ya se han iniciado las conversaciones Hay que definir tanto quién va a ser el entrenador de la selección adulta Como quién va a ser el entrenador de la selección Sub-17 Yo creo que Arturo Salah y Leonardo Vélez merecen seguir en la conducción técnica nacional Y yo creo que eso se va a producir Al menos lo de Leonardo Vélez es algo bastante más claro Lo de Arturo Salah pasa, evidentemente, por lo que diga también Universidad de Chile Bien, ahí tenemos al Diablo González Esperando que todo se normalice, que las aguas vuelvan a su cauce Para comenzar esta segunda parte que promete emociones erradales Sacó rápidamente para Cebollita Cebollita, Galdame se echa hacia atrás la pelota Cambio en unión Cambio en unión, Cristian Blanco, comiseta 7 Reemplazó al 10, Ricardo Santibáñez Ahí tenemos Cristian Blanco, número 7 Está en el terreno de juego Y el que se juega fue Santibáñez, ¿no? Efectivamente Bueno, ha salido Unión Española en ráfaga Cebollita, Galdame lleva la pelota La coloca en el punto donde se produjo la infracción El árbitro se retira, cuenta los pasos Corrige la barrera Cebollita, Galdame todavía Pidiéndole al árbitro que ponga Arriba está un hombre esperando Otra vez Cebollita va recogiendo la pelota Se confunde demasiado el hombre Que entretuvo y tenía encima A dos, tres hombres del Colo-Colo Un minuto del segundo tiempo Saludos para la familia Oro Gallardo de San Bernardo Fieles hinchas del futsal en la red De Vladimir y Cesar También saludo para dos guerreros De la población Chacón Zamora Rodrigo y Álvaro Torres de La Fuente De parte de su primo Alejandro Torres Y un saludo para mi papá Mario Alcaíno Mi hermano Marco y mi tía Clara Que están viendo futsal en la red De Leonardo Raúl Alcaíno Ahí vieron ustedes Mientras mi compañero el tío Mauricio Leía esos mensajes Por poco sorprenden a Víctor Hernández Con un globo sonda que vino de atrás Y el hombre la tenía casi medida Y de pronto se dio cuenta Que la pelota lo podía desbordar Siga usted con sus mensajes tío Para el Conejo José Luis Almanzar Interante de la Garra Blanca De la población sur de San Bernardo Los saludan sus compinches El rata, el guatón y el cabezón Nada menos También para un ex-minero A los viejos cracks Del departamento Villahermosa De Schweiger Coronel En la octava región Esta localidad de Schweiger Coronel Está al lado de la localidad de Huachimán Gracias Ah, de donde viene el Lord El Lord Wilkins Va a cobrar Concha Concha y Gandame Cebollita Se quedaron atrás Cuidando la retranca Y adelante dos hombres El Diablo Y el recién ingresado Con el número 7 blanco Por lo que puede ocurrir Un disparo Lo baja bien con las manos Whitley Nervioso El entrenador de la Unión Española Se cobra ahí Se va a cobrar una infracción Penal, ah? Tío penal ¿Por qué el penal, Arturo? No nos quedó clara la jugada Fíjense La verdad es que lo que cobró Victor Ojeda Una mano de un jugador de Colo-Colo Comiseta 5 Gustavo Romero A nosotros la distancia No nos pareció Ahí está la reiteración Ahí está La mano de Valarín Quedó claro Nos descifró la jugada Muchas gracias Lord Describe la jugada La mano de Valarín, claro Cuando viene el remate Él se protege Pero baja los brazos Y al bajar los brazos Es penal Bueno, tiro penal Quiere decir que Nada se puede interponer Entre el hombre que dispara Y el arquero Y va a ser efectivo El número 8 Cebollita Gandame Parece Cebollita Gandame Tiene la mira preparada Disparó Los goleó Electrocutó Al arquero Whitley A corta distancia 3 a 2 La cuenta 3 minutos Del segundo tiempo El partido Se pone como la camiseta Unión Al rojo Sí señores Ahí viene Lizama desde atrás En zig zag Otra vez Cebollita Cebollita Gandame Valarín lo marca Cerquita Pegadito nada más Sexto de Gandame La falta de Gandame Cobra Balarín Pirurete Envía la pelota Sobre Romero Chilena de Blanco Otra vez Balarín Contra ataca el Diablo Por la derecha Venía atacando Cebollita Gandame Que cambió De Flanco Pero no pudo recibir Esa pelota Gran jugador Gandame En el equipo Unión Española Se está transformando Hasta momento En la figura Del partido No sé Qué opina usted Andrés Evidentemente Es la figura De la cancha No solo de su equipo Sino de la cancha El árbitro Con cara de pocos amigos Un hombre que se hace Respetar De todas maneras Hay un tiro Peligroso Al borde Del área frontal Lizama Y Romero Chacarita Romero Está a su lado Vamos a ver si el argentino Va a cobrar No Gol Lo hizo Lizama Con potencia Y otra vez Pone ventaja De dos goles A favor de Colo Colo Con carambola El remate de Lizama Ahí lo vemos Rebotó en un hombre En el poste Y se fue a la red En la espalda De Juan González 4-2 Arriba Ahora Colo Colo Quinto de Lizama Y debe estar Muy caliente La espalda Del Diablo González Ahí se estrelló Esa pelota Ahí reventó Esa granada de mano Colocando la pelota Concha Atrás está Cebollita Galdámez Y desperdigado Por el terreno Blanco Y el Diablo González El que toma impulsa Esta vez es Concha La deja para Cebollita Balón que revienta En la plantilla De Romero De Chacarita Romero Saque lateral Se cobra rápidamente Concha Galdámez Marín Se la iba a devolver Saca Blanco Más saludos Para Camelita García Huidobro Y Pablo Lamente Los quiere mucho Manuel Cristian García Huidobro Seguimos con los saludos Para los trabajadores Del Banco del Banco del Estado Del Banco del Estado de Chile Sucursal Huérfano Los saluda Otra vez Ahí tenemos a Concha Ahí tenemos a Concha Número 3 Y como casi siempre Tiro de esquina Tiro de esquina Otro Hay que repetirlo Ocho minutos y medio Ya se desenvuelven mejor Ya se desenvuelven mejor Las marcas sobre todo Han mejorado Tiro libre para Colo Colo 9 minutos con 15 segundos Chacarita va a cobrar Chacarita Romero Por bajo Con tiralíneas Lo sacó desde atrás El jugador Concha Héctor Andrés Sí, dígame Arturo Con este resultado Colo Colo Puntero Con 10 tantos Y Junín Española Pierde toda opción Al título Está sacando Héctor Concha Busca Santibáñez Están quedando con opción Al título Wondres Que tiene 8 Juega Con Cobreloa Que tiene 7 Aquí va a haber gol Gol Lizama La coproducción Romero Lizama Que es Le ha puesto la rúbrica A por lo menos 3 goles Romero se la puso a Lizama Partió de balarín La acción Miren a Romero Y ahí venía Lizama Desde la izquierda Y machacó al tanto Para elevar la cuenta Ahora son 3 goles de ventaja Sexto de Lizama 5 a 2 el marcador Evidentemente Que la jugada Fue muy buena Y el contragolpe De Colo Colo Mortífero Unión no ha llegado En este segundo tiempo A salvo un par de remates De Galdávez Y el penal Por supuesto Con que descontó El cuadro Unión Haciendo todo el gasto El Colo Colo Si Arturo Miren las zapatillas A Ricardo Santidáñez Jugador de Unión Española Bien, gracias Al número 10 Claro Interesante Una de un color Y la otra de otro color Espectacular Al más puro estilo De una pichanga ¿Dónde está? El número 10 De Unión Ahí está Ah, claro 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 Y tiene una zapatilla De un color Y la otra Del otro Arturo Le manda Sus anteojos A Andrés Por favor Yo pensé que usted iba a decir Que tenía un ojo azul Y otro amarillo Pero Lo de la bota De todas maneras Se va a cobrar Ahí tenemos 11 minutos En los relatos Bellavista Salcedo 11 minutos 18 segundos Etapa de cumplimiento Cebolleta va a cobrar Es que el tío De Colo Colo Y siempre Cualquier cosa fea Que vea en el otro equipo Enseguida Le saca Los trapos al sol Atención Aquí va a haber gol Blanco Ah Cebolleta que no lo va a sujetar Envía la pelota Para nadie Pero de todas maneras Se cobra Saque lateral Saca Blanco Atrás se quedó Concha El árbitro dice que Se cobre en la esquina Que se cobre en la esquina Que fue el tiro de esquina Blanco ahí Cebolleta listo para penetrar También Concha que viene La saca Como puede El Samurai Molina El arquero Se la robó Lizama Disparó de derecha Fuera Buena oportunidad Para Colo Colo Lleva tranquilo El técnico Vicente Luis Por lo menos No se está comiendo Las uñas Saque lateral Lo hace efectivo El número 3 El jugador Molina Está ablandando El Colo Colo A la Unión Española A base de goles Rápidos Electricizantes Y si bien La Unión Española No tira la toalla Parece que como que Como que se ha milanado Un poco Con esos 3 últimos goles Que lo han dejado Petrificado Al equipo rojo Que en esta segunda parte Ha atacado Lo suyo Pero sin embargo Sus llegadas No han sido Claras Y les ha faltado También precisión Andrés Seguir Arturo Algo que puede ser Importante Al finalizar el campeonato Colo Colo 47 goles a favor 22 en contra 25 en la diferencia Correcto Tiene todas las razones La mejor diferencia De goles La que tiene Colo Colo Después está El equipo de Wonders Que tiene Más 10 Una gran ventaja Tiene Colo Colo En esto de los goles Marcados Otra vez Están secando Los charquitos De sudor Esto ocurre Usted conoce El juego del Carling El Carling Es el El deporte nacional De los escoceses Que se juega Sobre hielo Con unas especies De Como le diría yo Como de Como de trompos Como unos trompos Claro Si Se van corriendo Unos a otros Y constantemente Hay que estar limpiando El Para que roden mejor Exacto La superficie Con unas escobillas Metálicas Acá es todo lo contrario Acá es precisamente Lo que se quiere Es Secar Borrar Las lagunas Atención Se corre Santibáñez Disparó a la carrera Fuera Y ahí se resbaló Gustavo Romero Y a mí me dolió También Se pegó Aquí a donde Termina la espalda Y comienza Y comienza Las piernas Lo suyo es Cuestión de edad Mi querido Tío Si no A mí me dolió El golpe Ahí tenemos Al número Cinco El jugador Del Colo Colo Gustavo Romero 14 minutos 30 segundos Gracias Ahí viene Lizama Se equivocó Le llegó la pelota De nuevo Romero Romero se ofuscó Demasiado Y lo marcaba Bien Concha Saca Concha La pelota El portero Víctor Hernández Ahí paudearon Cambio en unión Sí Le va al de las zapatillas Distintas Ricardo Sanziáñez Ingresa al nueve Del Diablo Juan González Sí 14 minutos 45 Etapa de cumplimiento Colo Colo asegurando 5 a 2 La cuenta Hasta el momento Lizama El bombardero Va a cobrar La estrella Contra la barrera Ahí viene El Diablo González El Diablo Se apoya Atrás En Cebollita Cebollita lucha Con Lizama Se la roba Blanco Blanco avanza Ahora interviene Valarín Romero Y Romero La eleva demasiado Chacarita Perdió una buena oportunidad Colo Colo En ese remate Romero La cara de preocupación Del técnico Miguel Ángel Meira Refleja lo que significa Que Unión Española Quede al margen De la carrera Por el título De este primer torneo Oficial De Futsal ¿Cuánto le quedan A la Unión? ¿Cuánto le queda A la Unión Arturo? 7 minutos Quedan nada más 7 minutos 3 goles La ventaja Y Romero Se puede marcar Otro gol más Para la cuenta Del Colo Colo Blanco se va Por la derecha No encuentra la conexión Romero De tacón para atrás Para el Samurai Otra vez Romero Por la izquierda Valarín Valarín Talarín Talarán Llegó demasiado tarde Casi casi Valarín estuvo Muy cerquita Colo Colo De haber liquidado Al partido Cambio A pesar de que quedan 6 minutos Nada está decidido ¿Cuánto hay gol? Bueno no hay gol No hay gol Ahí hubo de todo Manos Hubo dos manos En esa jugada Vamos a ver si el Lord De Cuechipato Nos muestra la opción Pero hubo por lo menos Por lo menos dos manos Hubo tantos manos Como en una rumba gitana Y ahora Ahí está Manos Manos Efectivamente Amarilla para Valarín Amarilla para Galtames Cuando hay algunos problemas Entre los jugadores De Colo Colo Y de Unión Española Bueno Vox ya lo hubo Allá en la tribuna Pero acá Hasta ahora Se han jugado Limpiamente Con Con Bría Pero sin mala intención Romero con los brazos En jarra Cobró Chacarita La pelota La repele Y Galtames El 25 Lizama Quiero decir El 4 Valarín en definitiva Remató Lizama Y Valarín Fue el hombre Que la mandó a la red Veamos Vamos a ver la repetición La repetición Romero toma impulso Rebote Lizama que viene Y Valarín Fue el último El último en reír Ahí estuvo En la boca del gol Y machacó el tanto Otra vez Valarín Ahí Tiro penal Tiro Fuera del área 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 Duodécimo gol de Valarín Duodécimo gol de Valarín 6 a 2 la cuenta A 5 minutos del final Ahora El que va a cobrar Es El Samurái Más atrás está Valarín El Samurái Le envía la pelota Al cuerpo del arquero El rebote Lo toma Lizama Saca rápidamente Juega para Valarín Valarín hace una pinta Se interpone blanco Como Ahí otra oportunidad Para Colo-Colo Cuando Estamos Cerca de los 18 minutos Mauricio Dígame señor Conversamos con Miguel Ángel Leira Miguel Pierden toda opción Al título Con este resultado Sí Colo-Colo ha sido Muy superior a nosotros Nos están ganando Legitimamente Bueno y La posibilidad De quedar en el tercero Cuarto lugar Es que luchar ahora Sí hay que seguir luchando Que da un partido Y vamos a tratar de ganarlo Para llegar lo más arriba posible Suerte Miguel Ángel Gracias Yo creo que esta historia Está ya Finiquitada Mi querido tío Mauricio El Diablo González Bueno este es el golazo Del verano Y en el golazo del verano Que en San Puchal Hemos podido ver Cómo se dan vuelta Partidos en cosas de minutos A pesar de que quedan Cuatro minutos O tres minutos y medio Y Colo-Colo gana 6 a 2 Si Uno logra marcar un gol Podría Podría acercarse Ah pero por lo poco Que ha producido Ureno en el segundo tiempo Se ve difícil Y están preparando Un comodín A Hugo Astorga Hugo Astorga El número 8 Está preparado Para acertar al terreno Venlo ahí Recibiendo Instrucciones de Luis De Luis mira el cronómetro Le da unas palmaditas Cariñosas a Astorga Lo va a mandar a la guerra Vence Colo-Colo Claramente Pero no fácilmente Va arriba Bien en el marcador Pero ha tenido que luchar Lo suyo Ha sudado sangre Frente a un equipo De Unión Española Que le ha complicado La vida en todo el partido Ahí venía el número 5 El jugador Manuel Céspedes De la Unión Española Que está en el terreno De juego En sustitución de Santi Ibañez Lizama Lucha con Blanco Gana Blanco Va a tirar Se estrella en Bayarín Viene Romero Blanco también Luchan Blanco que se va Toca a la derecha Para el Diablo Contra ataque Romero Por la derecha Lizama Va a deser gol Dispara fuera Qué oportunidad Y qué partido más peleado En los últimos minutos Entonces el último saludo Para el pasaje Compañía Ahí tenemos a Cebollita Galdámez Toma impulso La reventó con la barrera Saque lateral El propio Cebollita Va a sacar Transcurre en los segundos Arturo Se va Romero del campo ¿No? Efectivo Gustavo Romero Se va al campo Se va al campo Sin anotar Sin anotar Siquiera un gol Y lo representa el 8 Hugo Astorga Esta Astorga Cobra Blanco Mete la pierna El número 3 Molina El Samurái Otra vez El Diablo La deja pasar No hay rematador Balón largo Para la derecha 20 minutos Ahí está Romero En pantalla Cansado Y con un corte En su labio Ahí estaba Sí, lo vieron a Romero El chico de Chacarita Mostrando como si estuviese En la silla Del odontólogo Mostrando Los caninos Mostrando la encía El hombre Dos minutos ¿Ah? Dos minutos Eso es lo que resta Dos minutos Esto ya está ya para sentencia Pero Unión Española Ha sido un digno rival En ningún momento Ha bajado la guardia El Diablo Se va a media vuelta Viene de atrás Un hombre que corría Desesperadamente Céspedes No llega Saca a Blanco Blanco para Céspedes Céspedes que dispara El rebote va por la derecha Saque lateral Neira Nervioso ahí Cerca de la banda Ahora contraataca Colo-Colo Va a haber gol Lizama Gol de cabeza No Era de Astorga Este chico Pero lo sacó En una volada linda Víctor Hernández Gran tapada Del arquero Víctor Hernández Es un gran arquero Chiquitito Pero cumplió Adivinó la órbita De esa pelota Y la sacó como pudo Contraataca el Diablo Se va acercando Ahí tiene a Blanco Blanco Céspedes se quedó Tan chico Como Ulises Rodríguez Pero este es cumplidor Este es Astorga Que está amarrándose Los cordones De los zapatos 21 minutos 30 Esto se acaba Señores Y la barra De Colo-Colo Celebrando Lo que es El triunfo Que deja Colo-Colo A las puertas del título Cuando hay gol de Unión Hombre ya era tiempo Blanco Se lo merecía Blanco Y se lo merecía El equipo rojo De la Unión Española Se lo merecían Habían luchado Intensamente Con mala suerte También Y con una saga Del equipo Colo-Colo Muy alerta En donde nacieron Todos los contraataques Blanco Blanco otra vez Colo-Colo ha ganado 6 a 3 Ha terminado este partido Ya estaremos con las notas Espérenos que volvemos De inmediato Hola Este es el constituyente Del movimiento De un grupo de Deberanía ¡Ahora! Cerveza Cristal Única Grande De nuestra Para que nada ni nadie Te deje con ganas Sabori hizo crecer Sus helados de litro Agregándoles Un cuarto gratis Promoción Un cuarto gratis De Sabori Para que nadie Se quede con ganas Oh mi Dios Libranos de los seguidores Del demonio Un ejército De extrañas criaturas Está suelto Yo los llamé Yo El gran Fausto Ahora nadie Está a salvo De esta invasión De siniestros Y diabólicos seres Que amenazan Con destruir Todo lo que esté a su paso Prepárese para el horror Prepárese para el horror Este sábado a las 10 de la noche Verané en la red Según Gulli Storch Están ¡Gracias! El sol de Elqui jamás se oculta, su mágico sabor vive en cada botella de papel, el auténtico pisco del Valle de Elqui. ¡Extra! 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 La encuesta realizada por el Servicio Nacional del Consumidor informa que Neumatex obtuvo lugar de privilegio en los precios de neumáticos Firestone. Nuestros periodistas constataron que Neumatex, además, incluye gratis en la venta de todos sus productos Firestone, la póliza de seguro contra todo riesgo, sistema exclusivo de Neumatex. Este necesario servicio nació como solución a la alta tasa de siniestros en neumáticos y baterías, y que no son fallas de fabricación. En otro ámbito de la noticia, los tiempos modernos exigen maximizar la atención del consumidor. Consciente de esta necesidad, Neumatex creó NeumaMobile, una llamada telefónica, y tendrá, donde usted precise, un completo y sofisticado taller de recambio de neumáticos y baterías Firestone. Tenemos notas, vamos al campo con Arturo Mazur. Gracias Mauricio, conversamos con la gente de Unión Española. Bueno, no se pudo en esta ocasión, Cristian. No, no se pudo. Traté de hacer todo lo posible en el segundo tiempo, todo el equipo trató de hacer todo lo posible, y Colo-Colo es mucho mejor, eso no hay duda. ¿A luchar por los terceros o cuantos lugares? Espero. No sé en qué puntuación vamos, pero trataremos de estar lo más cerca. Hay que decir Cristian Blanco. Ya bien. Chao, buenas noches. Cristian Blanco, Núñez Española, y en Colo-Colo conversamos con Héctor Lizama. Héctor, a un paso del título, dependiendo de otros resultados también. Buenas noches. Sí, creo que este partido fue un poco muy difícil. Lo supimos manejar súper bien y creo que al final salimos adelante. Estamos un paso del título y creo que ganando el O'Higgins seremos unos justos campeones. ¿Sería una consagración para todo un trabajo como lo ven ustedes? Claro, una consideración porque fueron muchas las semanas de entrenamiento, muy duras, dobles jornadas. Así que la mayor recompensa sería ser campeón. Y la de bien, ¿ah? Muchas gracias. Y con estas dos notas, Mauricio, despedimos nuestro trabajo desde esta noche. Nos reencontramos el próximo juez. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, Colo-Colo es el puntero con 10 puntos, pero Wonders y Cobreloa lo amagan con 8 y 7 y juegan entre ellos. Wonders, Cobreloa y juegan también los equipos de Palestino y Everton Don Andrés. Creo que hoy sí nos hemos ganado la cena de medianoche de todos los martes. Porque hemos cantado goles, hemos gritado, nos hemos llenado de pasión y de entusiasmo viendo... Ambos partidos han estado buenos, han estado extraordinarios. El primero mucho más peleado en el marcador, el segundo más disputado en el terreno de juego. Como decía Jardiel Poncela, ya no le podemos dar más a ustedes porque ya se lo hemos dado todo. Así es que nos estamos encontrando, si Dios quiere, el próximo jueves con más futsal en la red. El golazo del verano, ya lo sabe. Nos vemos el jueves, si Dios quiere. Chao.